Buenas tardes, vamos a leer la 192 de 365. Has convertido en playas de locas olas la arena del desierto de mi ser. Ahora me duenas hasta los segundos de la ausencia de tus manos en mi pie. Mi locura de ser a tu lado aprendices de nuestros cuerpos, de sus ganas, de su sed, nos sienta bien. Comernos los gemidos del aire que ahogan nuestras ansias. Bebo de las gotas de rocío de la madrugada abierta de tu cuerpo. Me puede la lluvia de placer que derrama tu cielo, mientras tu boca a mi boca derrama te quiero. Sudando de amor nos arroba dormido el amanecer. Nos vemos mañana.